A través de sus redes sociales también han informado que un incendio consume una vivienda precisamente en la aldea Huasculile, kilómetro 4, antigua carretera Aolancho. Hasta los momentos solamente se reportan pérdidas materiales. No han informado, Arno, los cuerpos de bomberos que ya se encuentran en el lugar sofocando las llamas de este incendio que está consumiendo una vivienda. No se reportan hasta los momentos personas heridas o personas fallecidas a consecuencia de este incendio.